Comprender la necesidad de mi contraparte, comprender el problema, son claves para negociar toda, toda discusión, para negociar cualquier acuerdo. Muchas veces entramos a una negociación sin darnos cuenta que lo más importante es lo que no estamos buscando. ¿Por qué? Déjame te explique. No damos cuenta que no tenemos que solucionar el que el otro me escuche a mí. Lo que yo quiero. Al principio de toda negociación, lo más importante es que vos hábilmente captes lo que la contraparte necesita. Que captes cuál es el problema que ellos tienen. ¿Por qué ellos están sentados a la mesa con vos? ¿Por qué quieren discutir esto? Una vez que yo entiendo la necesidad y el problema, ¿qué vas a empezar a ver? ¿Vas a empezar a ver quién les duele? ¿Cuál es el dolor? ¿Por qué ellos quieren hacer esto? El dolor puede ser no un dolor físico, sino un dolor de que quieren solucionar algo. Ahí es donde nosotros vemos en qué momento podemos arreglar. Déjame te cuente una historia de una negociación. Un par de años, pero interesante cómo estábamos negociando con el CEO, una operación de una parte de la empresa que la quería vender. Hasta que nos dimos cuenta que él se quería retirar. Entonces, la negociación iba, 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 iba. Había una necesidad, había un problema, era claro. Pero el dolor de él era retirarse, irse de la empresa. Entonces, quiero que lo ataba a él, a que esta era una parte de la empresa, era una parte que tenía muchas muy buenas ganancias. Entonces, él tenía miedo de que si él vendía esta parte, después de la otra parte no la podía vender y no se podía retirar. Entonces, cómo uno tiene que escuchar, uno tiene que prestar atención en lo que la contraparte quiere. Muchas veces, me has escuchado, parece difícil, pero yo te voy a mostrar una forma, una empática historia persuasiva, algo que está en mi libro, nunca temas negociar, yo te voy a mostrar cómo esto, ¿no es cierto?, es algo que nosotros podemos solucionar, podemos trabajarlo de forma tal de que te dé resultados. Cuando vamos a la empática historia persuasiva, la necesidad y el problema, ves, que es comprender. Estos son dos principios claves en toda negociación. Y vos fíjate cómo, al principio de toda negociación, entender la necesidad es entender qué es lo que quiere, ¿no? Qué es lo que quiere, busca qué es lo que quiere, analizo comportamientos. Fíjate en los comportamientos corporales, porque a veces puede decir que quiere eso, pero no. Fíjate en comportamientos como qué actitud tiene para en cuanto a eso. Fíjate en que no sea sospechoso, que la actitud no esté cambiando a lo que dice que necesita y es lo que realmente va a estar buscando. Y ese es el qué, pero después sale el por qué, ¿no? El qué, todos lo dicen. Acordate de esto, el qué, todos decimos qué, si yo quiero esto, quiero lo otro. El tema está en que vos descubras ese por qué quiere eso. Si quiere un auto, ¿por qué quiere el auto? Para que el auto sea mejor que el vecino, para que el auto sea mejor que el cuñado, para que el auto sea mejor, o sea, o por qué, o porque quiere una movilidad, ¿no? Esa necesidad tiene un problema, tiene un por qué. Ese por qué vos tenés que extraer eso. Vos pensás, en toda negociación lo que menos querés decir es eso. Es algo que uno lo guarda, ¿por qué? Porque al momento que alguien sepa todo lo mío, me puede utilizar, puede ser utilizado, y es una de las ventajas en la negociación, en toda negociación, el dilema del negociador. La información es importante, ¿para qué? Para que hagamos un intercambio de información, para que yo te dé información o me dé información, generemos sinergia, logremos mejores acuerdos. Pero si uno tiene más información que el otro, el otro puede utilizarlo, puede usarla a su favor y no en contra. Pensá en esto, pensá simple, la necesidad, ¿qué es lo que necesita? Te lo van a decir, te lo van a decir, tenés que absorber, tenés que identificar, buscar el por qué, sin decirlo, el por qué es una pregunta muy agresiva. A la gente le gusta el por qué, busquese el por qué. Cuando uno obtiene, cuando uno conoce el por qué, con estos dos elementos te vas a dar cuenta del dolor que está sufriendo tu contraparte, el dolor en cuanto a aquello que quiere solucionar, aquello que realmente está buscando, soluciona. Entonces, busca en eso, acá está, ¿cierto? En la empática y historia persuasiva. Cuando estás en la necesidad y el problema, estás ahí donde uno comprende. Y aquí está el gran secreto que todo negociador debe saber. Estos dos principios de comprenderlo al otro empáticamente, si yo utilizo empatía, ¿para qué? Para estratégicamente poder hacer que otro se sienta cómodo y hacer que otro se entienda que yo estoy acá para ayudarlo, para que nos comprendamos, para que podamos intercambiar, para que podamos ver que la solución de él me va a ayudar a mí. En mi libro, nunca temas negociar, acá identificas cuáles son estos elementos y por qué estos elementos son tan claves. Es importante hacer sinergia entre ambas partes. Eso es la gran ventaja de la negociación. Es importante que veamos, es importante que obtengamos lo que yo quiero del otro, ¿no es cierto? Y que yo pueda decirle, mira, yo puedo solucionar esto, esto y el otro. Si yo puedo lograr eso, entonces ahí es donde yo empiezo a ir adelante, yo empiezo a ir en el asiento adelante, yo manejo la negociación. Nunca se olviden, hay un capítulo acá, hay un capítulo donde yo hablo de management, el management, porque todos tenemos que liderar la negociación. La negociación es algo que hay que liderarla. No vayas a que alguien te lidere en la negociación. La negociación tienes que, el ganar-ganar es responsabilidad tuya. Si puedes lograr el ganar-ganar, pero nunca esperes que el otro te dé un ganar-ganar si no estás vos negociando, si no estás vos poniendo lo que hace falta para lograr ese acuerdo. Estoy acá, estoy tratando de lograr el acuerdo, veo que estoy comprendiendo, comprendo la contraparte, comprendo la necesidad y comprendo el problema. Ese por qué. Cuando yo comprendo, empiezo a identificar ese valor que tiene. Entonces, ahí es donde yo empiezo a generar propuestas inteligentes. Si yo te genero una propuesta y yo te hago una propuesta, vos te vas a dar cuenta si, bueno, si quieres o no quieres cerrar el acuerdo conmigo. Y es donde vos tenés que trabajar. Si yo te hago una propuesta, la propuesta mía es que hagamos tal y tal cosa. La propuesta mía es que obtengamos tal y tal otro. Entonces, esta propuesta que ves acá, esta propuesta es fundamental. ¿Por qué? Porque el miedo de todos es escucharlos no. El miedo de todos es escuchar que el otro no. Pero lo más importante en toda negociación, en el principio de negociación, cuando las cosas no están todos dichos, es que vos obtengas los no. ¿Para qué? Para identificar cuál es la necesidad, cuál es ese dolor, qué es lo que realmente está buscando. La gente, acordate de esto, la gente no te dice lo que quiere. La gente, por lo general, te dice lo que no quiere. Entonces, pensá en eso. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo de decir lo que yo quiero. Pero no tengo miedo de decir lo que yo no quiero porque no creo que me vayas a leer. Eso es lo que pasa. Entonces, como buen negociador, y nunca tenemos que negociar, como un negociador que está buscando resultados, y que estamos investigando, tenemos que identificar, bueno, como yo sé que, por general, a la gente le da miedo expresarse y decir todo lo que quiere, dice la necesidad, pero no dice el por qué, no dice el dolor real, porque tiene miedo, bueno. Pero vos pensá en cómo vos actuás. Te vas a dar cuenta que el secreto está en ir descubriendo eso. Y por eso mismo, cuando vos estás, cuando vos lo donás eso, estas propuestas son opciones. Es el método de Harvard. ¿Viste el método de Harvard? Cuando el método de Harvard habla de que nosotros damos opciones, damos opciones de mucho beneficio, tratamos. Bueno, las propuestas son justamente eso. Es justamente que yo empiezo a darte opciones. Trabajo con opciones. Trabajo con propuestas. ¿Para qué? Para escuchar los no. Para escuchar qué te gusta, qué no. Y a veces, ¿qué es lo que no te gusta de esto? Te va a ir mejor. Vos acordate, estar acá, hay más de 110 preguntas, en vez de preguntarte qué es lo que te gusta de esta propuesta, te vas a decir, ¿qué es lo que no te gusta de esta propuesta? Vos fijate, ¿qué es lo que no te gusta de esta propuesta? Te vas a sentir más cómodo en contestarme qué es lo que no te gusta, qué es lo que te gusta. El secreto está en que empáticamente hagas sentir a la contraparte cómoda de hablar con vos. Porque una pregunta errada puede generar que la contraparte no se sienta cómoda. Y eso no es lo que vos querés. Vos querés que el otro no se sienta cómodo a seguir conversando con vos, a seguir interpretando lo que querés, lo que yo quiero. Y que busquemos de esa forma. Entonces, una vez que nosotros comprendemos, comprendemos acá, tenemos la necesidad de problemas, estoy planeando. ¿Y cómo es la planeación? Uno de los elementos claves es las opciones, la propuesta. Pero vos sabías que pedir es uno de los elementos más controversiales, además, hay muchos negociadores que, si bien serán muy buenos negociadores, no se animan a pedir. Entonces, yo te invito a que vos tengas muy presente, en este gráfico que ves ahí, que veas que pedir es clave, que pedir nos ayuda muchísimo, que tenemos que pedir, que tenemos que buscar que la contraparte, ¿no es cierto? Ve a la opción y esa opción pedirle, pedirle, hacer intento. ¿Por qué? Porque estoy construyendo, estoy construyendo lo que él quiere. Si yo le hago una propuesta, le muestro opciones, y estas opciones le muestro, le muestro a él que puedo, que puedo lograr esto, que estamos por lograrlo, que queremos hacerlo. Entonces, todas esas cosas van a ayudar a que la contraparte se sienta más cómoda, ¿no? Porque acuérdate que me está diciendo que no, y el no es bueno, el no es muy bueno en toda negociación, nunca te olvides de eso. El no es algo que tenemos que buscar, y mientras más nos obtengas, al principio vas a ver que se va a sentir más cómodo decirte que sí, porque ya te dijo lo que no le gusta. Y vos podés trabajar, vos podés darte cuenta en eso. No tomes a personal, nunca debemos tomar a personal. Y para mostrarte qué hacemos en Planear, estamos en la propuesta y el pedir. Quiero mostrarte otro video sobre esto, pero déjame que veamos acá en el cierre. Siempre hay que estar cerrando. El cierre es resultados. Yo voy a compararte con los resultados que vos podés obtener, a diferencia de mi servicio o mi producto. Yo siempre busco eso. Los políticos utilizan este con este, con el no arreglo. El no arreglo es el miedo, ¿no? Y escribí la victoria. Estos tres puntos finales son tres puntos que siempre, primero resultados, te comparo. Mi servicio es tanto, pero si no lo querés, podés obtener tal servicio, ¿cierto? De tal universidad que te va a costar 10 veces más. Y nadie se va a preocupar porque vos estés satisfecho con el aprendizaje que estás teniendo en negociación. Por decirte, ahí tú y yo te comparo con alguien. Yo sé que es la misma categoría mía, pero que no vas a lograr los mismos resultados. Yo busco esa comparación. Yo busco que los resultados tuyos, vos veas. Yo me voy a encargar de ayudarte. Estás seguro que yo te garantizo de que vayas a entender cuáles son esos distintos puntos en los que estás en la negociación. De ahí el no arreglo, ¿no? Y de ahí voy a escribirle victoria. Pero no, no te olvides nunca, todos tenemos miedos al negociar. El negociar es algo porque hay un montón de emociones, hay un montón de sentimientos, hay un montón de cosas que van a aparecer. Por eso, lo mejor es seguir un proceso. Este es el proceso. Seguí este proceso. Este proceso te va a ayudar. Te invito a que veas otro video de la Empática Historia Persuasiva, donde yo te voy explicando todo lo que dice acá en el libro. Si podés, conseguí este libro, está en Amazon. Conseguílo, es la mejor inversión que vas a hacer. ¿Por qué? Porque si todos los años aprendés un poco más a negociar, un poco más a saber pedir, un poco más a saber hacer propuestas. Porque aquí yo te enseño cuáles son las tres partes donde nosotros trabajamos para hacer una buena propuesta. No, y cualquiera puede hacer una propuesta. El tema está en hacerla bien. El tema está en ser agresivo. Lo que yo tengo que ser agresivo, ser cooperativo. Lo que tengo que ser cooperativo y ser inteligente. ¿Cómo empáticamente hacer que mi contraparte se sienta persuasiva? A través de historias, a través de comprensión de que los elementos van a resultar si yo soy inteligente. Por eso, te invito a que veamos ya mismo el video de la Empática Historia Persuasiva. Vamos ya mismo.